yo yo qué tal gente vamos hoy en esta cuenta que me prestaron porque en la mía tuve un error y no se me guardaron los archivos cuando grabé el doctor t la verdad es que me dio fallos y no pude procesar bien el vídeo y la verdad es que no me apareció el vídeo así que vamos a atacar el doctor t el día de hoy esta cuenta es de mi hermano me las prestó para que hiciera este vídeo aquí les recomiendo por el lanzallamas y que de pronto no le vaya a lastimar a los matones vayan solo con zucas y con la sargento brick o sea más que más que as evitando que murieran matones y murieron zucas mira tú eso mira por esa gracia está uno evitando pero de todas maneras ahí tenemos unas cuantas gemitas que me colabora ahí así que vamos a atacar hasta donde podamos hasta donde las tropas ya no ven para más la verdad que en este doctor t lo que yo más les recomiendo es que ataque con matones y zucas no ataque en tanque no ataques con tropas por decirlo así extrañas vale si pudo con la vaina con las de al no tengo con cosas extrañas simplemente con matos zucas y mejoren lo máximo que puedan las azucas y los matones que son las tropas que yo uso como principales está voy a ir la neutralizó y pulverizó neutralizar y pulverizar yo creo que cuando venga ya excelente y conmocionador dejen choc los dejen choc los dejen choc voy a meterle un bombardeo aquí por ajá para que no esté faltoneando ese montero dejen choc al electrochoc dejen choc al choc bueno la verdad que en esta cuenta como que no hay suerte o es que tengo que darle yo la suerte por ahora no estamos nada más hemos tenido un solo fake aquí me si me va a tocar destruir esto voy a hacer una cosa espero que tenga estatuas de potenciación de energía cañonera son unas estatuas muy pobres y tiene la cañonera nivel 10 pero bueno que se puede hacer es de más como de mejorar defensas almacenes y viviendas y aserraderos y esas cosas la verdad que yo no le veo mucho no le veo mucho lo que él mejora nunca se pongan a mejorar viviendas y vainas la verdad es que no lo recomiendo para nada no 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 voy a también potenciar las debidas ahora si vamos recomendación aquí lo único que les va a hacer daño es el conmocionador ya lo demás de la base es por decirlo puro cuento vamos a hacer así hacemos así con la otra ay chaboncito pero dale 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 quedamos pa'lante loco los matones esos son los más insurrectos los más atrevidos no se me desviaron completamente el azúcar por ahora el ataque está siendo un éxito total éxito en mi lenguaje y créanme el cito en mi lenguaje no es muy bueno tuvimos un absoluto fracaso en qué faché aquí esta cuenta no tiene para destruir el conmocionador por eso yo les digo a ustedes que principalmente mejoren todo lo que tenga que ver con la cañonera todo lo que sea cañonera esto la artillería y el bombardeo eso es lo principal que yo siempre mejoro de pronto una que otra vez los guerreros que tampoco es que me gusten mucho de pronto es que yo mejoré eso una que otra vez pero miren él se enfocó en esto en esto el aserradero lo tiene hasta más alto que yo yo la verdad es que el aserradero la verdad de pronto así que deje de jugar dos días cosa muy rara que me aparezca lleno y yo enseguida para los hundis me dé bastante recursos cosa que no suelo hacer no suele pasar es muy raro que suceda o si ahora que podemos hacer bueno voy a hacer un pequeño corte ya estamos aquí de vuelta ya voy a atacar voy a limpiar el mapa o le voy a atacar como dos aldeas y ya porque este se me hace imposible el doctor venimos aquí venimos acá destruye esta mina boom y aprovecho también ese cañón boom yo lo siento mal puesto que ahora si es cierto que nos va a fastidiar un poquito nos voy a volver ya vamos a ir directamente a por su cuartel general los matones aguantan bastante los matones son pegan poco pero aguantan buen golpe son los masoquistas del ataque los matones son los masoquistas del ataque voy a atacar otra más bueno aquí estamos de nuevo voy a atacar esta fácil sencillo y barato voy a destruir esto que esto es lo que mas me fastidia a mi voy a con fe de que una le va a caer a la mina boom ya limpiamos bastante bien limpio esta mina boom que es de lo mas fastidioso que te puede pasar en el juego que un un matón tuyo se come una mina boom caban deja que maten a la azúquita nos dejamos las tropas hacia acá vamos a evitar que nos maten a toda la azúcar caban hoy ando un poco distraido caban hoy ando un poco perdido vamos 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 voy a soltar esto para que repongan la vida de nuestros matones la verdad es que yo siempre que veo una aldea como que muy regada y protegen los lados siempre que destruyo un lado como que me echo hacia la esquina para evitarme las demás defensas hay un tip un tip para que no te atraquen la verdad es que nunca se concentren como en defender las esquinas sino en defender el cuartel general porque es que uno a veces piensa que uno está defendiendo el cuartel general y vamos a ver que estamos defendiendo las esquinas y ya hasta aquí el video de hoy y como siempre digo como terminamos empezamos vamos a reclamarle aquí y hasta la próxima vamos a ver